Encuestamos 17.000 testimonios de niñas, niñas y adolescentes de 11 países de la región y los datos son reveladores, son muy pero muy preocupantes. Habla de que casi la media, casi 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en América Latina habla con personas desconocidas en Internet. Países como Argentina, Colombia, Paraguay lideran los rankings de la alta tasa de conectividad en promedio en nuestro país, en Argentina, 7 horas promedio diarias las chicas y los chicos conectados a Internet. Venimos sosteniendo que esta hiperconectividad convierte a las niñas, niños y adolescentes en personas hipervulnerables. Bueno, los datos hablan por sí solos. El grooming no es un delito informático, sino es un delito sexual. Bueno, en toda América Latina no hay un reconocimiento efectivo por parte de los estados a la hora de promover una norma que efectivamente proteja a las infancias y adolescencias frente a la pedofilia que encontró en las tecnologías el vehículo de contacto y de proximidad. Por eso la propuesta que estamos planteando desde el grooming Latam, desde esta alianza, tiene que ver con proponerle a los congresos de cada país una norma uniforme, una norma modelo, es decir, la misma norma en toda América Latina. Tal es así que en países, por ejemplo, como Bolivia, ni siquiera el grooming es delito. Existe lo que denominamos técnicamente una anomia, una ausencia de normativa. Nosotros lo que vemos es un puente roto. De un lado del puente, las niñas, los niños y los adolescentes con habilidades, con destrezas, con manejos, pero con nulas percepciones del peligro. Es decir, los chicos no saben de quién se tienen que cuidar y mucho menos cómo. Tampoco existe un adulto que se lo explique en casa y tampoco existe un adulto que se lo explique en la escuela. Dicho esto, del otro lado del puente está el mundo adulto. Poca estresa, poca habilidad, falsa percepción de la seguridad. El mundo adulto entiende que por habitar el mismo espacio físico con mi hijo o con mi hija, estaría a resguardo, in situ, no habría un peligro latente. Cerrá bien la puerta, cerrá bien la ventana. Cuando nosotros decimos que estamos frente a enemigos intangibles, enemigos invisibles, por eso tratamos de apostar y apelar a distintas analogías. Cuando planteamos que un chico con su dispositivo en la mano, cuando cierra la puerta de su habitación, en realidad está en un boliche. Lo que queremos decir es que también, y a raíz de la pandemia, nos enseñó que estar al lado de no significa estar con. Entonces creo que ahí se filtra también esa falsa percepción de la seguridad, que el mundo adulto sigue pensando en clave física y no en clave digital. Cuando les preguntamos a los padres, cuando les preguntamos a los padres cuál fue la motivación por la cual le dieron un dispositivo móvil a su hijo, en edad de la Argentina el promedio son los 9 años y en baja, la única motivación fue la seguridad, nos plantea la seguridad. Estás en el 7.